Don Rodolfo, un hombre que le ha dejado un legado a Costa Rica en poesía, en canto, en como se llama, en sus escrituras y en todo eso que usted nos cuenta. Vamos a poner de fondo María y Don Rodolfo nos va a contar para toda la radio, para esta gente que está aquí hoy reunida, en la terraza, en pocas palabras Don Rodolfo, poquito pero conciso. Cuénteme Don Rodolfo, ¿cómo fue que a usted se le ocurrió escribir ese lindísimo poema, esa lindísima canción que la hizo famosa Don Rogelio Cinderos, que está sonando en este momento? Bueno, yo tengo un poema que se llama María y en aquel tiempo como buen creativo publicitario que era yo, esa era mi carrera. Me puse a pensar que no había ninguna canción que se llamara María, que se llamara María para las mujeres de Costa Rica. Entonces me di a la tarea de escribir, nada tiene que ver con el poema. El poema es muy erótico, prohibido para menores, pero la canción cuando yo la terminé, se la canté a Rogelio en las oficinas de Gaviota y solo tenía, no la había terminado, tenía dos estrofas y el estribillo. Y entonces Rogelio le dijo a los muchachos de Gaviota, muchachos, oigan que canción más linda hizo esta imagen. Entonces les canté las dos estrofas del principio y el estribillo. Y les digo, pero es que me faltan las dos estrofas del final para volver a repetir el estribillo. Tienen que darme tiempo. Y me dice Carlos, no señor, aquí mismo la termina. Me trajeron un lápiz, un lapicero y un papel. Y las estrofas más lindas que son las del final, nacieron ahí, a la carrera, contra el cacho, porque les gustó mucho la primera parte de la melodía. Y así nació esa canción, que gracias a ustedes, al público, pues se volvió un inmortal de la música costarricense. Y que ahora interpreta tan maravillosamente mi amigo Willy Granados. Bueno, para 107.1 es un honor enorme para la terraza, tener a este extraordinario compositor, gran amigo. Y oiga mi amigo, esto que usted va a oír no es un disco, ni se imagine que yo en mi programa se me ocurre poner un disco. No, en mi programa todo es en vivo. Escuche como aplaude la gente de la terraza. ¡Aplauda, vamos! Y aquí está, Willy Granados, nos canta María, a la pura par de su compositor, don Rodolfo Emilio Morales. María, de mi guitarra embarazada de aramonías, bruto a la luz, a qué boema que pretendía. María, que pretendía describir lo que sentía por ti, lo que sentía María. María, de serenata te vestí día con día, para llenarte el corazón de melodías. María, si anochecías, si anochecías, si anochecías, María, si no entendieras mi pasión, podría, podría invitarme a la sol que me moría. María, María, María. María, de serenata te vestí día con día, para llenarte el corazón de la luz, a 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 la luz. María, María, María. Continuamos, canté con nosotros. María, como he de hablar de aquel fuego que aún tenía, sin darte cuenta mis ensueños, te envolvías como añorando tu compañía, tu compañía María. María, María. María, si me mirabas como un libro, me veías, si me ignorabas, si era santo de eternidad, que me mataba, me enloquecía, me enloquecía, María. María, María. María, si no entendieras mi pasión, podría, podría invitarme a la sol que me moría. María, María. María, María. María, María. María, cuando desojes la canta de caritas, debes pensar que me enterras, que no te diga que te amo. María, María. María, María. María, María. María, cuando desojes la canta de caritas, debes pensar que me enterras, que no te diga que te amo. María, María. María, María. ¡Gracias!